Buenos días para todos, vamos a dar comienzo a las actividades en la que va a hacer esta sala dorada en el día de hoy. Vamos a comenzar con la exposición de Diego Vergara e Israel Belizzi, de ID Digital de Hábitat. La charla se llama Firma Digital, el camino hacia una nueva identidad. Le damos un aplauso por favor. Buenos días a todos, mi nombre es Diego Vergara, soy el ingeniero a cargo de la Autoridad de Certificación de ID Digital de Hábitat. Les agradecemos que hayan elegido la charla para escucharnos un poquito. La idea es hablar un poco por qué Hábitat es Autoridad de Certificación, pero básicamente empezar a hablar de lo que es Firma Digital, lo que se viene, si bien la Autoridad de Certificación, Firma Digital, está desde el 2000 acá en Uruguay, nosotros creamos esa Autoridad de Certificación en el 2000, ahora les vamos a hacer un proceso de cómo ha evolucionado la Firma Digital y esta tecnología. Y contarles qué es lo que se viene, porque como todos es de conocimiento, el gobierno en este tiempo tiene la idea de que todos los trámites sean electrónicos al fin del periodo. Y eso conlleva un alto grado de seguridad, es decir, que para todas las transacciones, dependiendo de para qué sean, van a ser, necesitan un grado de seguridad. Y bueno, creemos, y el camino que ha elegido el gobierno a través de la FISIC, USE, que son docentes reguladores y de tecnología, que han optado, es el certificado digital y la infraestructura. Para que tengan una idea, hoy hay dos autoridades de certificación, nosotros somos la única autoridad de certificación privada, para el ámbito público está el correo, y somos las únicas dos autoridades de certificación con propiedad para poder emitir certificados digitales. Ahora vamos a ver qué es un certificado digital, para aquellos que ya conocen, vamos a dar un puntallazo, pero quizás haya mucha gente que no tenga mucha idea de qué es una FISIC digital o un certificado, y vamos a explicar un poquito más. Desde ya, las preguntas, al momento que vayan surgiendo, nos paran y nos van preguntando, así que hacemos mucho más amena la charla. Muy bien, mi nombre es Isabel, y estoy en la parte operativa de IDIGITAL. Vamos a ver un poquito la historia, ya que hablamos, hoy vamos a hablar del futuro, de lo que se nos viene, de lo que tenemos, pero también necesariamente tenemos que hablar de cómo se inició esto. Esto empieza por allá por el año 2001, Habitat siempre trató de estar un paso adelante en lo que es la tecnología, y por allí, por ese año, ya se empezó a hablar de los diferentes accesos a Internet, las transacciones por Internet, el uso de que cada institucional podría llegar a tener, se empezó a masificar esto ya desde aquel tiempo. Sí, yo, ahí, ¿por qué Habitat empieza a pensar en esta tecnología, que básicamente es una tecnología de seguridad? Bueno, nosotros vimos una tendencia en el mercado, ya en esa época, en el 2000, de que nuestro negocio, como ustedes conocen, son las transacciones. Pero veíamos transacciones que cada vez más se iban a dar electrónicamente, ya sea transferencias bancarias, ya sea pagos, giros, etc. Entonces, pensando en eso, pensamos en una tecnología de seguridad que pueda cumplir los requerimientos. Nos adelantamos un poco, porque hasta el 2001 hace ya prácticamente 14, 15 años. Pero bueno, fue por la desaceleración del mercado, en realidad, en ese momento también, y la poca inclusión de la gente a Internet o a los accesos. Creo que eso se viene dando desde el 2010 a esta parte, sí se aceleró, y eso es lo que ha llevado a que AGESIC haya creado la autoridad de certificación y que ya se han creado las autoridades de certificación y de firma electrónica avanzada, porque en ese momento eran de firma electrónica nada más común y no avanzada. Y yo estuvo, es un sorprendente de esa época, fue uno de los propulsores de este proyecto. Entonces, bueno, se pensó en la PKI, infraestructura de clases públicas, como solución para las transacciones en Internet, para las comunicaciones, para poder solucionar justamente estas dudas que generan a uno el hecho de usar Internet para algunas cosas importantes, tal vez como por ser pagos o diferentes cosas de ese estilo. Cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de que tiene que cumplir ciertas cosas, ciertos objetivos, y la infraestructura PKI las cumple. En el caso de la autenticación, yo con un certificado digital puedo comprobar quién soy y quién del otro lado puede saber también que soy yo. Esto es una de las situaciones básicas que tiene esta tecnología. Puedo cifrar información, puedo enviar información a un grupo de personas o a una persona y puedo elegir quién puede descifrarla o no, independientemente de que pueda ser capturada con fines maliciosos, no va a poder ser leída si yo no elegí a esa persona para que lo pueda hacer. También se tiene que cumplir lo que es la integridad, o sea, que yo me asegure que envíe la información y que la otra persona pueda estar tranquila de que no fue modificada en el medio de ninguna forma. Y el hecho de que la información que yo envío no pueda ser repudiada justamente porque haya dudas con respecto a esto. Entonces, esta tecnología consta de un par de claves. Son claves asimétricas, se conoce como clave privada y clave pública. De esta forma se conforman un certificado, un certificado tiene una clave pública, una clave privada. Siempre en este caso aclaramos que no son contraseñas, son claves de tanta cantidad de bits. Por hoy estamos hablando de 2048, 4096 bits, de tamaño de clave, lo cual hace que sea irruptible. O sea, se requieren años, décadas de computadores de alto nivel para poder golpear estas claves. Y por eso los certificados se remuevan cada ciertos años. O sea, no hay forma de que esta tecnología se pueda... No se conocen ataques sobre la tecnología de claves asimétricas. Si se conocen de 512, hasta hace unos años 512 y 524 en el estándar, ¿qué pasa? Es decir, los ataques son por fuerza bruta. Es decir, que se intenta muchas veces poder descifrarlo. Entonces, cuanto más chicos son las claves, menor es el tiempo. Entonces, por ejemplo, ahora en el sistema electrónico avanzada son 2048. Es lo mínimo que se puede emitir un certificado. Entonces, lo que se entiende es que el tiempo de procesamiento para poder romper esas claves o esa asociación es mucho mayor que la vida útil del certificado que, como ustedes conocen, debe ser un año o dos años máximo. Muy bien. En base a estas cosas, entonces, se creó en el año 2001 la idea digital. Y vamos a hablar un poquito ahora de qué es su certificado y cómo se compone. Y cómo se sostiene. Básicamente, un certificado es un archivo en el cual contiene ciertos datos y representa, vamos a dar un ejemplo ahora, a una persona. Un certificado, una persona puede tener un certificado y puede decir este es mi certificado, esta es mi clave pública. Está disponible para que alguien más pueda tener, para justamente poder identificar quién soy. Eso lo vamos a ver ahora en ratitos. En criollo un certificado digital no es más que una cédula que me representa en el mundo electrónico. Ustedes, desde el público conocimiento, que hoy la Dirección Nacional está sacando una cédula nueva con un certificado digital electrónico. Justamente es la asociación de mi identidad en el mundo electrónico. ¿Cuál es la diferencia entre un certificado, por ejemplo, que emite a la cédula o emitimos nosotros o emite el correo? Son exactamente iguales. Porque la política de las autoridades de certificación acreditadas dicen que tienen que ser exactamente iguales. No hay diferencia. Entonces, ¿dónde se van a diferenciar? Van a los servicios y en la prestación que va a dar cada uno. Pero son exactamente desiguales y van a servir. Y no podría, para tener una idea, alguien crear un sitio y decir no, yo solo acepto los certificados de hábitat o solo acepto los de la cédula. Legalmente no es correcto eso decir. Entonces, el certificado digital es eso. Básicamente es mi cédula en el mundo internet. Que me va a servir para firmar cosas, como vamos a ver ahora. Para identificarme, para hacer transacciones. Pero es mi cédula. ¿Por qué? Porque yo necesito, no puedo mostrarme en una computadora la cédula que hoy tengo. Es decir, necesito hacer algo electrónico. Entonces, eso es el certificado. Y el rol de la autoridad de certificación no es más que identificar a esas personas, a esos individuos, a esas empresas y generarles un certificado. Para eso, obviamente, tenemos controles, tenemos prácticas políticas que nos obligan a cumplir ciertos procesos. En este caso... Consulta, ¿pasar el tiempo de vida del certificado? ¿Se da de baja solo eso o en un momento de vida? Es así. El certificado cuando tiene su vigencia. En teoría, cuando vos vas a realizar una transacción, ya sea una transacción de firma o de autenticación, el servidor o la aplicación controla ciertas cosas. Dentro de las cosas que controla, es si está vencido o no. Si no está revocado, ahora vamos a ver qué procesos lleva revocar los certificados, una tarjeta de crédito, si se lo pierde o está comprometido. Son elementos que debe controlar la aplicación. Que, naturalmente, el más básico de todo es si está vencido. Es como cuando nosotros vamos a pagar una tarjeta de crédito, el primero que se fijan a ver si está vencida o no. Claro, quien me recibe tiene que hacer ese control. Está vencido, el certificado sigue existiendo. Pero quien me controla, tiene que hacer esa notificación. Y vamos a ver más adelante, que también tiene que hacer unas notificaciones más. Que es un poco lo que se ha dicho de la revocación. Bien, esto es un poco lo que veníamos hablando. O sea, el contenido certificado. Este archivo, en definitiva, tiene que tener información de quién emitió el certificado. O sea, qué autoridad, en este caso Habitat, quién es el usuario, o sea, contiene datos de la persona física. Nombre, apellido, cédula, mail asociado. Contiene las extensiones, o sea, para qué se va a utilizar. Para firmar, para cifrar. Por ejemplo, tiene las fechas. Esta información es parte de este certificado. ¿Dónde puedo tener este certificado? Bueno, hoy por hoy se conoce el token. Ya a esta altura, la mayoría de ustedes seguramente ya han escuchado. Es un dispositivo, parece que depende del cual puedo tener alojado mi certificado adentro. También existen tarjetas bibliográficas, como las que vemos allí en la pantalla. Y también puede ser, el certificado puede estar en el navegador. Hoy por hoy tenemos algunas obligaciones, ya con respecto a GSI, que en un rato ya las leímos. Entonces, se decide ir por la estructura PKI. Esto es un poco lo que veníamos hablando. Habitat tiene que tener un repositorio público, con las claves públicas de los usuarios. O sea, alguien tiene que tener acceso a mis claves públicas. Yo se la puedo dar a alguien, pero si no, alguien debería entrar a una base de datos que está disponible y bajar las claves públicas de los usuarios. Sí, ahí un poco la imagen, lo que trata de reflejar es los roles de la autoridad de certificación. Bueno, no solo la autoridad de certificación tiene el rol de emitir certificados, de identificar a los individuos, como bien habíamos hablado anteriormente, sino también tiene otras obligaciones. Por ejemplo, lo que tú me preguntabas hoy, de qué pasa si ese certificado se revoca. Imagínense que yo pierdo mi certificado, o entiendo que está comprometido. Bueno, tengo que hacer un procedimiento llamando a la autoridad de certificación, pidiéndole que me baje ese certificado de los habilitados. Entonces, nosotros tenemos que tener un servicio 7x24, es decir, que lo mismo que tiene habitualmente una tarjeta de crédito, cuando yo pierdo mi documento, mi cédula, y poder darla de baja. Entonces, la autoridad de certificación tiene que tener ese servicio y publicar que ese certificado no es valido. A su vez, las aplicaciones deben consultar esa lista de revocación, que es una lista de revocaciones donde aparecen todos los certificados que están en una especie de blacklist, están dados de baja. Para eso se puede consultar a través de esto que estamos hablando, es un archivo donde aparece, está publicado, pero también existen otros protocolos, por ejemplo, los SCP, que son más pensados para consultas en línea. Es decir, la aplicación no va a bajar un archivo, sino consulta directamente por el certificado, ahora va a hacer la transacción. Y un poco lo que decía Israel, también otra de las obligaciones es dar a conocer a la comunidad qué certificados están expedidos. Entonces, existe un repositorio donde yo puedo consultar si fulano de tal tiene un certificado habilitado para hacer transacciones. Y lo puedo bajar. Entonces, esa es un poco la idea de esa slide, de mostrar cuáles son los roles de la autoridad de certificación más allá de la expedición del certificado. ¿La publicación aparece por el nombre de usuario del certificado? Se puede buscar por distintas maneras. Se puede buscar por la cédula, se puede buscar por el nombre, se puede buscar por la clave pública. El contexto de búsqueda depende mucho de si es una persona humana o si es un proceso, ¿verdad? Pero la idea sí, es que se puede acceder de varias formas a conseguir esa clave pública. Muy bien. Otro idea del registro remoto. En aquella época también se pensó en un modelo de certificación que ayudara, digamos, a aquellas entidades o empresas en la cual conoce a sus clientes, es un grupo cerrado y conocido de clientes. Entonces, la autoridad de registro, en lugar de ser los hábitats, que por hoy es donde una persona va y se registra, se presenta, presenta su cédula, presenta... Bueno, se tiene que ver que la cara coincida con la cédula para efectivamente chequear que sea la persona. Esto lo hacen estas empresas. Es un modelo justamente para hacer más fácil. Sí, el modelo de la autoridad de registro, como un índice israelí, está pensado justamente para... ¿Qué pasa? Mi rol es identificar personas. Pero no hay nadie mejor que identificar una persona que una comunidad que conoce a sus propios clientes. Imagínense en un banco. Un banco no tiene la necesidad de pedirle al cliente, cuando le va a emitir un certificado digital, la cédula, porque ya tiene un número de cuenta, ya tiene sus datos, tiene mucha más información de la que se requiere habitualmente para generar un certificado digital. Entonces, existe lo que es la autoridad de registro, que como bien dice Israel, son las ventanillas de los locales nuestros, o existen partners o empresas que tienen asociados su comunidad. Entonces, en una asociación con ellos nos permiten generar certificados mucho más rápido y hasta en online. ¿Por qué? Porque conocen a sus clientes. En minutos vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. Muy bien. Bueno, usos de certificados digitales. Acá tenemos un abanico interesante de opciones. El primero que les queremos mostrar es el uso de certificado en el correo electrónico, por ejemplo. Es uno de los casos más claros de cómo funciona el hecho de firmar o cifrar un correo. Seguramente alguno de ustedes ya ha visto que tiene estas opciones aquí, en Nauduc, de firmar o cifrar un correo. En internet hay un par de ejemplos muy interesantes de David y Diana, y son dos muchachos que quieren hacer una comunicación entre ellos. Y vamos a ver cómo es que se hace, en este caso, enviar un mail firmado y cómo es que funciona. En este caso, David quiere enviar un mail a Ana y quiere que ese mail vaya con la firma digital. David tiene que tener su certificado y ese mensaje lo crea y cuando lo va a enviar, lo firma digitalmente. ¿Cómo se firma eso? Con la clave privada. Con la parte privada del certificado de David firma ese mail. Cuando Ana lo recibe, Ana previamente, teniendo la clave pública de David, puede chequear que efectivamente David fue el que le envió ese mensaje porque la clave privada del certificado machea con la correspondiente clave pública de ese certificado. En el caso del cifrado, es un poquito diferente. Yo para cifrar, yo no puedo enviar un mail cifrado con mi clave privada porque cualquiera que tendría mi clave pública lo podría leer. Entonces, el cifrado funciona diferente. En este caso, Ana, por ejemplo, quiere enviar un mail cifrado a David. Ana necesita tener la clave pública de David y David con su clave privada correspondiente va a poder ser el único que va a poder leer ese mail. Quizás hay un detalle que admitimos. La particularidad de esta tecnología de claves públicas y claves privadas es que lo que se encripta con una clave, ya sea pública o privada, se puede desencriptar con la otra. Y en teoría, en el universo, es único esa relación bien y un boca que existe entre esas dos claves. Esas dos claves son string, son procesos matemáticos, que lo que hacen es eso. Realmente, una encripta y la otra se encripta. Entonces, jugando con eso, la parte que es pública y la parte que no es privada, se puede firmar o se puede encriptar jugando con la pública o con la privada. Bueno, esta imagen representa la firma digital en general y esto es una de las grandes ventajas que tiene este sistema. El hecho de que yo pueda firmar digitalmente algo. Un documento, una transacción, lo que sea. Hoy, nos ayuda mucho el hecho de que hay una ley en la cual dice que, bueno, mi firma digital es tan válida como la firma de puño. Eso vamos a ver un ratito y eso, bueno, da muchas ventajas. Pero el hecho de que yo pueda firmar algo que sea válido acerca a las personas, facilita procesos y es un poco la idea que tiene este gobierno para el final del ciclo. Bueno, acá vemos un ejemplo de la célula de España. Nosotros ahora también la tenemos. O sea, puedo identificarme con ese certificado digital incluso a nivel internacional, no solo y local. Por ejemplo, puedo identificar un sitio web con un certificado digital. Son los famosos certificados de sitio. Yo tengo un sitio y puedo hacer que este tenga un certificado digital para que el usuario se sienta más seguro porque va a entrar a un sitio que está identificado y me quedo tranquilo que estoy entrando a ese sitio y no a alguien que me está queriendo engañar y entraría a otro. Y también el hecho de que se cifra la información cuando yo entro en un sitio privado. Entonces, a pesar de que puede ser capturada, no puede ser reír. Y esta parte se la dejo a Diego que es para con esto. No, también dentro del uso de los certificados se utilizan los certificados para la comunicación entre dispositivos como los routers. ¿Qué son los routers? Son dispositivos que están en la red que habitualmente lo que hacen es cuando nosotros nos conectamos a Internet trafican nuestro tráfico de un router a otro, etc. Bueno, nosotros los pusimos porque particularmente tenemos un ejemplo que nuestra red, nuestros 500 locales se comunican con routers a nuestras centrales y cada vez que ustedes van a pagar una factura o van a hacer una transacción. Esa transacción viaja a central en tiempo real pero entre la comunicación entre los routers nosotros la encriptamos y nos autenticamos. ¿Por qué? Porque tenemos parte de nuestra red que viaja por la red privada y parte que viaja por la red de Internet. Es decir, que viaja como cualquiera vecino utilizando la red. Para eso tuvimos que utilizar, bueno, VPNs. VPNs son, no es más que cifrar el canal, autenticación de equipos. Y bueno, es un buen ejemplo porque creo que 500 equipos comunicados con los certificados digitales es un proyecto de éxito. Si no utilizábamos los certificados digitales tendríamos que utilizar claves compartidas. Es decir, que poner una clave en cada uno de los equipos y esa clave se repite por cantidad de equipos. Entonces, ahí queda comprometido un poco a llevar una lista de claves, a que los técnicos que lo utilizan no la divulguen. Hay varios casos que ha pasado de que el personal técnico se va y se llevan las claves, las contraseñas y ahí después terminamos cambiando todo y si no lo hacemos han habido ataques. Entonces, el certificado digital se para un poco eso. Es decir, independientemente que yo haya trabajado sobre ese equipo no tengo conocimiento de la clave porque la clave se genera dentro del equipo, del router o de igual forma que se haría una tarjeta electrográfica o una HCM o otro dispositivo. Muy bien, bueno, pioneros uruguayos en esto. Junto con Amita algunas empresas en la década anterior acompañaron esta visión del uso de los certificados para este tipo de cosas. Un poco los adelantados en esto. Ahora se está hablando mucho pero estas empresas hace 15 años comenzaron a utilizar estos certificados. Y acá vamos a ver unos ejemplos incluso de algunas cosas que ya hablamos. Comencemos con el Banco Santander. El Banco Santander utiliza certificados digitales para la banca privada empresas. No solo las empresas ingresan con un usuario y contraseña sino también se autentican con un certificado digital que es emitido por hábitat. Santander utiliza la ventanilla del registro remoto como hoy vimos. O sea, ellos tienen plenamente identificados a sus clientes y a través de ellos es que se piden y se emiten los certificados digitales. El cliente de Santander en ningún momento tiene contacto con algo sino sobre la ruta con el banco. Otro ejemplo y este capaz que es un poco más conocido para ustedes es el Banco Central. El Banco Central también hace años está que exige que las empresas financieras por ejemplo envíen cierto tipo de información al banco y esta información tiene que ser firmada con certificados digitales. Ellos por ejemplo tienen una base de datos propia con todas las claves públicas de todas estas empresas financieras y cada vez que estas empresas envían un archivo firmado con esta información ellos justamente lo chean con la clave pública que tienen en su base. otro ejemplo es lo que es DNLQ Dirección Nacional de Loterías y Quiñeras y nuestros hermanos de la banca. La banca de Montevideo tiene que enviar información de juego a loterías y esta información se envía firmada y en este caso hay ingresa a la cancha algo que todavía no hablamos que es el timestamp. Esta información tiene que ir firmada y tiene que ir con esta información de en qué momento se firma esta transacción o esta información y no se hace con la fecha y hora de la máquina de un servidor sino que se hace con la fecha y hora de un servidor internacional validado para esto. El timestamp no es más que algo que dice que fue firmado a tal hora tal día tal minuto tal segundo y quien recibe esto puede confiar en esa fiega. Sí, el timestamp no es más que un sello de tiempo de una tercera autoridad porque frente a una transacción electrónica imagínense en un no repudio a alguien que diga no, yo no la hice o se hizo fuera de tiempo sobre todo cuando la hora es importante imagínense cuando una licitación o algo así no se puede confiar en una de las partes únicamente si no se precisó en una tercera persona bueno eso es el timestamp es una tercera empresa o persona que da fe que la transacción se realizó fuera de hora el caso se está aguantando la banca fue muy interesante en el 2005 o 2006 porque bueno todos los juegos cada vez los procesos de juego uno juega y tiene hasta cierta hora para jugar porque después viene el sorteo entonces las bancas de todo el país lo que tienen que hacer es justamente generar ese archivo y mandárselo a la Dirección Nacional de Loterías en tiempo y forma y bueno uno de los mecanismos que existe para el envío de la información es enviarlo firmado cifrado y agregarle el tiempo es un caso que fue el primero en el país y estuvo muy bueno bien el Banco República también exige que ciertos clientes puedan enviar cierta información a través de un mail firmado y bueno y como ya vimos el ejemplo de Habitat que no solo lo que comentó Diego con respecto a la información entre las agencias sino que hay un montón de proyectos que están siendo desarrollados hoy por hoy para utilizar la firma y los dobles de sores también fue difícil comprobar la identidad en este caso muy bien bueno vamos a hablar un poquito del presente nosotros consideramos el presente un poco a raíz de lo que es el Ruto Uruguay y los desafíos que empezamos a tener con respecto a este tiempo el desafío era homologarse bajo esta RUT o sea ya Habitat dejaría de ser RUT y pasaría a ser intermedia de RUT Uruguay y esto llevó una serie de certificaciones inversiones y bastante trabajo hace unos más o menos tres años hasta que logramos la certificación la estatura van a ser dos años o dos años entonces Habitat quedó en esta estructura RUT Uruguay es la CA RUT está por encima de todo los intermedios en este caso nosotros el correo es importante aclarar esto que dice Israel porque pasaba antes cualquiera podía ser autoridad de certificación siempre y cuando tuviera voluntad y no había ningún regulador es decir uno se decretaba autoridad de certificación y nadie no había un ente que lo regulara entonces era como eso que RUT es la raíz el máximo certificado y lo creaba tantas empresas de hecho cuando nosotros salimos salieron otras empresas y desaparecieron entonces un poco el tema regional Argentina Brasil y nosotros que estamos en el Mercosur nosotros estuvimos trabajando ahí también se generó lo que es la raíz nacional que da la ventaja de que cualquier certificado generado abajo de este certificado tiene validez jurídica en todo el territorio nacional y regional entonces para eso es necesario justamente que todas las autoridades de certificación generen los mismos tipos de certificados los mismos tipos de política entonces lo que yo les decía hoy el certificado es emitido por cualquier autoridad de certificación bajo la ruta uruguay tiene el mismo valor entonces ¿en qué se va a diferenciar? bueno los servicios como lo emitimos etcétera pero el certificado en sí mismo es el mismo y eso le da al cliente está bueno porque a la hora de tener un certificado no importa que sea el certificado nuestro o el otro el certificado sirve para cualquier medio para no tener que tener un certificado de uno o el certificado de otro cualquier certificado es exactamente igual después obviamente servicios valor agregado precios que van a diferir porque son ese mercado pero no más que eso entonces si mañana aparece otro precio de certificación tendrá que cumplir con las mismas pautas las mismas normas que nosotros hicimos y se corrió en su momento entonces eso apunta bastante a que las empresas tiendan a utilizar certificados cada vez más así como el Estado hoy creo que hay una comunidad más o menos de 20.000 certificados en el mercado pero bueno con la cédula se entiende que va a llegar a los 400.000 más o menos en dos años por eso va entendemos ahora después voy a contar un poquito lo que se viene entendemos que esto cada vez va a ser más común el uso del certificado digital tenemos varias experiencias con incluso la asociación de escribanos está muy fuerte trabajando en eso en la relación material ahora les contamos muy por arriba de qué se trata pero van a ver que la tendencia es esto no porque sea un antojo de alguien sino porque los beneficios son reales en materia de generar transacciones electrónicas y poder firmar la ciudad en una variedad jurídica no es menor entonces Habitat mantiene las dos estructuras la RUT Uruguay acreditados emitidos certificados avanzados pero vamos a ver los tres tipos de certificados avanzados que hoy tenemos y también mantenemos la RUT de Habitat la de hace 14 años porque todavía hay servicios que se mantienen por más que el mercado va a tender a que todo sea avanzado y acreditado en algún momento también una de las cosas que hace un par de años se visualizó es el tema del token lo hablamos hace un ratito el certificado persona física que es el certificado avanzado personal tiene la exigencia de que esté en un token de que esté en un medio físico no puedo tener este certificado en el navegador como podía tener por ejemplo el de la otra RUT el certificado en el navegador corre algunos riesgos o sea alguien puede entrar a mi equipo y puede exportar el certificado y se lo podría llevar y yo nunca me enteraría y esta persona podría estar firmando cosas por mí entonces el hecho de que esté en un token protegido por una contraseña este token hace que sea mucho más difícil que alguien pueda hacer cosas en mi nombre porque tendría que robarme el token hacerse el token y de la clave que lo protege en este caso siempre tenemos la opción de revocación o sea si yo pierdo mi token en algún momento voy a enterarme de esto y voy a poder entonces revocar ese token si el token en realidad nosotros cuando pensamos entrar en el token no lo pensamos si bien como un negocio sino más bien como una solución integral de los certificados viendo un poco que se venía trabajando con los certificados en los navegadores o en algunos otros dispositivos pero a la hora del usuario final tener que ir a buscar tener que comprar el token por un lado el certificado por otro el soporte del token las empresas que estaban trayendo tokens no eran empresas directamente asociadas a seguridad sino más bien importadores y lo manejaban como podría manejar una memoria USB entonces el soporte vamos a ver que se necesita tener instalar un driver se necesita inicializar el token es decir que tiene un nivel de complejidad mínimo pero tiene un nivel de complejidad entonces un poco aportando a eso es decir buscando la solución para que la gente que utiliza el certificado pueda hacerlo de forma más fácil y pensamos además nosotros lo trajimos directamente es decir un costo mucho menor de lo que veníamos trabajando porque había locuras es decir podía valer un token 30 dólares 40 dólares y había otro producto de 350 porque son cosas poco usuales entonces por ejemplo aparecía el banco central pidiendo un certificado de un token y había que salir a buscar las clientes comunes que no manejan habitualmente entonces no es algo habitual el certificado digital mucho menos tiempo atrás ahora cada vez más pero lo trajimos más bien como eso como la forma de tener una solución integral entre las dos cosas y facilitar a la gente que pueda tener y por supuesto tiene un nivel de seguridad importante de poder por ejemplo cuando se genera el par de claves se genera ahí adentro y no se puede exportar es una ventaja significativa si yo pierdo mi token nadie puede acceder a él a menos que conozca mi PIN tiene el mismo sistema que tiene un cajero ATM es decir necesito un PIN de acceso necesito al tercer se bloquea tiene otros niveles maneja bueno niveles de seguridad FIPS para los que conocen son niveles de seguridad estándar altos entonces de hecho por eso es que se obliga a utilizar certificados para transacciones donde se mueve dinero o certificados personales y un tema que no es menor también que esté al alcance de todos el hecho de utilizar la red de agencias de hábitat y que los tokens estén en todos las agencias hace que el pueblo más recóndito de Uruguay pueda tener acceso a este dispositivo sin tener que dejar a contribuir para adquirirlo o que se lo manden de alguna manera muy bien los nuevos proyectos de la firma digital avanzada es un poco lo que decíamos hoy cuáles son los tres tipos los tres tipos de certificados que se emiten bajo RUT Uruguay tenemos el certificado de personas jurídicas es un certificado que representa una empresa este certificado contiene datos mismos de la empresa como sea Amazon Social de Fantasía RUT País y el departamento y no tiene ningún tipo de datos de personas físicas el certificado es de la empresa seguramente todos a esta altura conocen el tema de DGI la facturación electrónica un poco ha sido el certificado que ha sido de estrella últimamente porque las empresas están pasando a esta modalidad pero también hay otras empresas como por ejemplo aduanas y de la PIME que también usan este certificado si DGI fue un caso 2010 de hecho creo que fue un poco lo que impulsó nuestra empresa a seguir usando de volver a apostar a esta tecnología porque bueno imagínense que hoy hay alrededor de 2000 empresas que trabajan en facturación electrónica este año pensamos que van a dar los 5000 y hasta el 2019 creo que entraban todas y es obligatorio utilizar un certificado digital y de firma electrónica avanzada es decir que no hay otra posibilidad no existe otra tecnología que pueda se pueda utilizar por parte de las empresas que generan la facturación y es eso la facturación no es más que enviar una factura firmada digitalmente por la empresa y recibir un acuso de recibo de la otra empresa firmada electrónicamente es lo que venimos hablando lo bueno de esto es que el mismo certificado lo puede servir para los tres entes de hecho ayer tuvimos una llamada de una persona que había sacado en su momento un certificado de G.I. con nosotros y no les puedo explicar la alegría de cuando les conté que el mismo les había para la PIM porque no tuvo que hacer nada el mismo certificado la idea es esa que el certificado sirva es mi identidad en la red entonces por eso es que partimos de que cualquier autoridad de certificación los certificados son iguales sirven para distintos propósitos entonces la idea de esto es que la comunidad empiece a utilizar certificados digitales para todo y sobre todo para el gobierno certificado persona física es un poco de lo mismo que personas jurídicas simplemente que representa a una persona física para ver la redundancia obtiene datos como nombre apellido cédula también país y departamento y acá hay un poquito más de empresas y dentes que lo utilizan algunos son viejos conocidos como vimos anteriormente y otros se han sumado ahora gracias a que bueno esto de que todos los trámites van a ser vía web y vía de esta tecnología ahí el más está bueno el caso es de la SNIC del Ministerio de Ganadería imagínense que para que vean el alcance de los certificados digitales los veterinarios cada vez que van a revisar el ganado etc etc por el tema de trazabilidad tienen que enviar su informe firmado digitalmente entonces ahí vemos en el campo andan los veterinarios con las laptops firmando recibos y bueno y su obligación y esto es parte de la comunidad europea lo exige y por eso es que esta tecnología va a tener ya está implementada y ya cada vez más el uso porque el tema de la firma no es menor como vamos a ver y cada vez más hoy muchas de las transacciones electrónicas no son 100% online imagínense vamos a cargar Nasta ponemos nuestra tarjeta de crédito nuestra tarjeta de débito y terminamos firmando un papel entonces eso es lo que se quiere sacar es que todo sea online 100% entonces la única forma de firmar algo es a través de esta tecnología bueno ahí está la asociación de cribano que también es bastante interesante la asociación de cribano salió ahora con caja notarial todo lo que son los certificados notariales que estamos acostumbrados nosotros cuando comprábamos un auto nos daban un poder nos daban algo el escribano nos daba ese papel escrito ahí bueno ahora eso se puede omitir y hacer a través de un certificado notarial digital a través de la caja es decir que el escribano nos pueda hacer ese documento digitalmente imagínense la ventaja de eso cuando el escribano antes tenía que hacerlo en la máquina de escribir etcétera etcétera bueno ahora lo hace digital y está disponible para mandárselo a cualquier otro escribano imagínense una transacción de artigas como te ve un cambio de auto es todo mucho más rápido por eso lo que decíamos esta tecnología son esas las virtudes son esas las transacciones que antes habitualmente hacíamos en una caja o a través de medios físicos es mucho más cara que una transacción electrónica por eso es que todo apunta a esto y todo avanza en ese sentido porque los costos son menores y los tiempos son menores estamos nosotros involucrados en una sociedad que cada vez queremos hacer todo mucho más rápido de ahí un poco que es el éxito de esto y es que van a empezar a escuchar ustedes durante estos próximos 2, 3, 4 años todo lo que es relacionado a los artísticos digitales firmas digitales viene por ahí la cosa de hecho ahora las 12 hay una charla de la asociación de este banco que van a poder informarse un poco más acerca de esto bueno esto es un poco empresas que estamos trabajando con ellos el modelo partner que hoy se ha hablado estas empresas en su mayoría de facturación electrónica conocen sus empresas y les damos cierta parte de esta tecnología para que puedan facilitar el hecho de generar certificados para los clientes si no es nada menudo para decir creo que ahí están más o menos el 90% de las empresas de facturación electrónica que les agradecemos hayan confiado en nosotros tenemos acuerdos con ellos ellos lo que nos ayudan es a que sus clientes puedan obtener su certificado digital rápido y es dentro del modelo de ventanilla que ya comentamos anteriormente y bueno y el tercer tipo de certificado que se emite bajo la plataforma avanzada es el de sitio esta es la esta política fue emitida hace poco por la UCE y hoy por hoy Habitat es no somos los únicos que te pueden dar un certificado de sitio avanzado siempre sea el ejemplo de certificado de sitio pero también puedo hacer un certificado para un dominio para un IP para un dominio y mis subdominios la idea es bueno esto ya logramos pero la idea es que pueda estar protegido mi sitio que pueda estar identificado y que pueda transmitir confianza a los que entran a mi sitio porque uno de los propósitos también es que yo pueda transaccionar a través de mi sitio web y necesariamente para eso tengo que tener un certificado digital la ventaja del certificado de sitio aparte de otros los atributos que está diciendo nosotros ya lo teníamos señor terminá y después te pregunto la ventaja que tiene el sistema de electrónica avanzada es que está reconocido en todos los navegadores entonces anteriormente el certificado el certificado no estaba en los navegadores entonces yo accedía a un sitio por más que lo generara en confianza me apareció una alerta de que ese certificado no era válido con la participación de este certificado de GESIC y USE bueno nos da la ventaja de que ya está incorporado el navegador entonces está a la misma altura que podría ser un certificado de Trusted de Design y al ser un certificado que estamos invirtiendo localmente tiene la ventaja de que está asociado a la ley de 18600 es decir que el sitio podría empezar a firmar cosas con ese certificado tiene el mismo valor jurídico que tendría una firma de la ley entonces tiene varias ventajas y el precio no hay que hablar porque nosotros estamos en el mercado local y estamos hablando de que estamos casi menos en el certificado entonces está bueno este producto sobre todo para las empresas chicas que no podían tener un certificado que le costaba 1000, 2000 dólares estamos hablando de mucho menos que los 60, 70 dólares un certificado y le da seguridad muchos de los sitios que nos han pasado de que nos copian los sitios y redireccionan a través de los mails a la gente a otros sitios para pedirle a los usuarios las claves entonces para eso se usa básicamente el certificado para asegurarle a las personas de que están en el sitio realmente que dicen porque ahí hay una empresa atrás en este caso nosotros que dice que ese sitio pertenece realmente a la empresa ya respondió la de grado de homologación con los brokers 100% con internet de 100% creo que está con Mozilla está en un 80% porque está es mucho más largo el proceso de homologación pero eso lo está haciendo AFESIC directamente con entendemos que este año ya sale porque el respaldo es del país es decir AFESIC representa a todos pero simplemente se demoró por esto que estamos hablando pero el resto Chrome ya lo utiliza porque utiliza el mismo repositorio que está en Explorer entonces estamos hablando de que ya tenemos un 80% de los agregadores 70% que ya lo estamos haciendo ¿Alguna pregunta más? Un minutito para preguntas tenemos si alguien tiene una pregunta si hay una disposición anterior que mantenían los dos certificados el de root y el van a mantener los dos cual sería la estrategia fue mantener las dos básicamente ¿por qué? porque tenemos clientes que ¿qué pasa? nosotros frente la emisión de los certificados está muy regulada como les decía y tiene que ser iguales entre todas las autoridades nosotros tenemos clientes que tienen perfiles particulares en los certificados es decir tienen tener datos adicionales en los certificados ejemplo Santander ejemplo otros clientes entonces nosotros no podemos generar certificados diferentes para dentro de la root uruguaya entonces para eso tenemos que mantener nuestra autoridad de certificación nuestra autoridad de certificación root la que no es de firma electrónica avanzada si es de firma electrónica tiene la misma tecnología los mismos procesos pero bueno nos permitimos hacer más cosas la que nos permite ejercer rápidamente les quiero contar un poco la visión no porque seamos futurologos sino porque lo que estamos viendo en el mercado y por la experiencia que tenemos y por lo que vimos en otros mercados por ejemplo en España de lo que está pasando con los certificados el certificado hasta ahora habría sido un commodity pero se empieza a integrar en una especie de ecosistema es decir que no solo los certificados digitales solo los certificados sino que aparecen combinados con distintas cosas repositorios componentes herramientas es decir empieza a funcionar dentro de un ecosistema realmente certificado no solo como una cosa que estaba ahí y bueno el escenario de firma digital es firma por software que puede ser a través de tarjetas virtuales token xcm la combinación ambiente de cliente y aparece lo que es el uso de firma digital también en los celulares porque hasta ahora veníamos con un certificado que aparecía en un navegador o una tarjeta en un token pero cada vez que yo tenía que hacer una transacción en otra máquina me tenía que llevar el token me tenía que llevar el certificado si era el certificado navegador peor porque tenía que exportarlo entonces ahora parece que también lo puedo utilizar en el celular y bueno y los archivos que pueden firmar son todos es decir hasta un mensaje de texto podría llegar a firmar las alternativas de repositorios de claves privadas y donde podía guardar existen almacenes de software almacenes criptográficos clientes servidor los almacenes de software habituales venían siendo los navegadores está el formato pkc12 que es el más común para facturación electrónica es un contenedor que no es seguro es un archivo que es hackeable se puede sacar el certificado pero bueno es lo que ya existía desde hace tiempo de la norma aparecen los navegadores y los sistemas operativos propietarios que cada uno de ellos guarda el certificado existen los dispositivos criptográficos que hablamos la tarjeta para las grandes empresas se utilizan hcm no es más que un dispositivo de hcm muy parecido a un token o a una tarjeta pero de alta velocidad de alta performancia imagínense un supermercado de miles de facturas tiene que firmar miles de facturas por minuto cuando utiliza un hcm y aparece algo que creo que es lo que va a popular en el futuro que es el tema de los poder tener el certificado en la nube hasta ahora en el medio local sobre todo para facturación electrónica existe lo que son los repositorios pero cada uno tuvo soluciones distintas es decir cada proveedor de software ha tenido una solución distinta y el problema que tenemos ahí es que los certificados pueden estar muy bien guardados o muy mal guardados y no hay una normativa que diga cómo guardar entonces pero imagínense el potencial de esto de que yo tengo mi certificado en un lugar y puedo accederlo desde cualquier lado desde mi celular desde una tablet desde una terminal de un pc siempre el mismo certificado ha accedido de distintas formas entonces eso es lo que entendemos que se va a venir a futuro es decir que ya la gente va a poder hacer por ejemplo la historia clínica va a ir a consultar va a poner vamos a ver medio biométrico va a poder acceder a ese certificado para que firmar esa orden o el médico lo mismo rápido los casos de uso de certificado de lo que habíamos hablado de la tarjeta de el problema de la instalación el móvil que bueno puede tener certificado adentro pero no no presta esto que estoy diciendo en la alta uso de certificado en Europa ya existe el IDAS es muy nuevo en el 2014 que habla de esto ya empezaron a hablar ellos en el 2018 ya dicen que hay obligatoriedad de utilizar ciertas normas y ciertos repositorios acá en la GESIC ya empezaron a trabajar en esto es decir regular como ese certificado va a estar guardado no se puede guardar el certificado de cualquier forma nos hemos quedado sin tiempo una lámina más una lámina más ¿cómo es el acceso a este certificado? bueno multifactor imagínense que yo puedo acceder a mi certificado poniendo una olla de artilar poniendo una clave mandando un mensaje de texto esto es lo que se ve en el futuro es decir que mi certificado digital está en un lado y yo puedo firmar en un lado ni siquiera firmo en mi propio PC o mi propio equipo es decir se hace todo en la nube entonces eso va a dar va a ayudar justamente a que las personas cada vez más tengan más acceso al certificado no queda más tiempo pero bueno básicamente ese es el modelo es decir que las personas acceden a la nube a través de se autentican radios un L-DAP y el HCM básicamente firma el curso esto es el futuro de lo que se viene que ya básicamente a Uruguay se empezó a hacer pero sin una normativa creo que por ahí estaríamos cerrados Diego Vargas y Daniel Belisi vamos a estar en el stand las dudas que tengan las vamos a bajar en el stand y obviamente que cualquier cosa estamos a la zona muchas gracias